El presidente colombiano Iván Duque inició esta semana una ronda de diálogos con el Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos y organizaciones que convocaron las protestas del 28 de abril para intentar buscar soluciones a la crisis política y social. La reunión en la que se plantearon dos temas centrales sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente culminó sin acuerdos. Así lo expresó tras la reunión del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes que ya lo han hecho pacíficamente. hemos exigido que se pare la masacre, hemos exigido que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Por su parte, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, reiteró su rechazo a la violencia durante las manifestaciones. Hay coincidencia en el rechazo a la violencia y en la cero tolerancia a cualquier conducta de la fuerza pública, y lo digo de nuevo, cero tolerancia a cualquier conducta de miembros de la fuerza pública que vaya contra la Constitución y la ley. Ceballos, que calificó la reunión de este lunes como exploratoria, hizo un llamado para que cesen los bloqueos. Los bloqueos, y así lo manifestamos con toda claridad al Comité del Paro, atentan contra muchos derechos de los ciudadanos, contra el derecho a su movilidad, contra el derecho a la salud por la dificultad del acceso a los insumos y afecta, por supuesto, contra el derecho a la seguridad. Desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril en Colombia, al menos 27 personas han muerto durante las jornadas reivindicativas, según informó el viernes la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, en un documento en el que aclara que de esos fallecimientos, 11 están ligados directamente con los hechos, 7 están en verificación y hay 9 que no tienen relación con las protestas. Las demás. Las mismas Gracias.